bienvenidos todos ustedes aquí a las milis predicas con el hermano Luis hoy es mayo de mayo veintiocho si no me equivoco mayo veintiocho o veintinueve del dos mil veinticuatro eh estoy transmitiendo desde Anderson Carolina del Sur aleluya bueno a la palabra de Dios dice que éxodos quince veintiséis dice él es el Dios nuestro sanador que esto quiere decir que Dios sana todo el tiempo claro que no nosotros lo entendemos los predicadores del evangelio los pastores principalmente más que los evangelistas creemos que Dios nos sana todo el tiempo pentecostales déjeme decirle a ustedes cristianos pentecostales yo soy pentecostal carismático de corazón o yo doy mi vida por Jesús pero doy mi vida por Jesús pero quisiera que me entraran en una iglesia a través de la iglesia pentecostal amén pero déjeme decirle el que dice la palabra de Dios él es el Dios nuestro sanador que sí que Dios te va a sanar todo el tiempo no pero por qué Dios declara yo soy tu sanador porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro dos veinticuatro por sus llagas hemos sido sanado sabes por qué porque Dios te da avenidas te da escaleras para que tú puedas alcanzar a Dios en su nivel esta predica la voy a titular el nivel de Dios todos estamos invitados a caminar en el nivel de Dios aquí está él 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 dice éxodos quince veintiséis yo soy el Dios tu sanador el Dios que te sana tus enfermedades yo soy el Dios que te saqué de Egipto yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y dice la palabra en 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 Isaías en varias partes de la Biblia dice él tomó nuestras heridas él tomó nuestros pecados nuestras heridas y por sus llagas hemos sido sanados aquí está la clave muy grande Dios quiere que tú lo alcances en el nivel de él porque cómo alcanzar el nivel de Dios es por medio de la fe creyéndole lo que él te está diciendo porque Dios dice yo soy el Dios que te sana y sin embargo no todas las veces sana porque Dios está esperando que tú camines en el nivel de él que es en el de la fe la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios Dios está buscando una persona que esté enferma y que le crea que él es el sanador que le crea que él lo puede sanar él promete él promete sanarte todo el tiempo te voy a hacer sincero si pero le vas a creer a Dios por ese milagro por eso Dios no puede poner en la Biblia todo el que se haga cristiano va va a estar se va a sanar automáticamente Dios no puede no lo no porque su palabra se ve se vería como una mentira pero Dios pone yo soy el Dios que sana sabe porque él en algunas partes de la Biblia él pone que es el Dios que sana y en otras partes de la Biblia él no promete sanarte todo el tiempo porque está esperando que tú que un hombre o una mujer lo vean a él como sanador como Dios de milagros si tú ves a Dios que él sana si tú le crees si te metes a éxodos 15 26 si te metes a primera de Pedro 2 24 por sus llagas hemos sido sanado si te metes al salmo 107 versículo 20 donde dice él envía su palabra y sana sus enfermedades cuando tú caminas en el nivel de Dios él va a cumplir la palabra escrita en cierta en cierta parte de la Biblia o a quien le estoy predicando a quien le estoy predicando en este día dice la palabra que Pablo estaba enfermo y le pidió a Dios que sanara y Dios le dijo no bástate mi gracia o gloria a Cristo Jesús le dijo a Pablo sabes que Pablo no te voy a sanar el día de hoy porque estoy haciendo en ti estoy haciendo un trabajo te estoy enseñando Pablo sabe por qué Dios no sanó a Pablo porque estaba enseñando a Pablo a depender de Dios totalmente bástate mi gracia le dijo Pablo no te rechazo solamente permanece conmigo porque yo sé lo que estoy haciendo hay partes en la Biblia que Dios no va a cumplir lo que ha prometido si tú no te pones en el nivel de Dios por eso en este día te invito a ti que te pongas en el nivel de Dios te voy a decir mientras que tú tengas mucha carne en ti mientras que tú tengas tus ideas personales mientras que tú le digas a Dios no en ciertas áreas y si en ciertas áreas mientras que tú retengas muchas cosas y no se las entregues a Dios Dios no va a cumplir todo lo que te ha prometido oh gloria a Dios por eso en este día yo te invito mi hermano y mi hermana que si tú estás enfermo o enferma en este momento te quiero invitar para que camines en el nivel de Dios cuál es el nivel de Dios donde tú le crees a Dios su palabra al cien por ciento si Dios te dijo que te va a sanar en este momento levanta tu fe entra y camina en el nivel de Dios o hay muchas escrituras en la Biblia no me acuerdo ahorita no me acuerdo exactamente cuántas hay pero son más de 80 escrituras de 80 125 donde Dios dice yo soy el Dios que sana o Dios lo hace con con la intención que entres en el nivel de él que camines en el nivel de Dios creyéndole o que él es el sanador en estos momentos yo te invito a ti a creerle a Dios que él es el Dios que sana o gloria a Cristo Jesús te voy a decir o gloria a Señor gloria a Cristo Jesús había una mujer en la Biblia que dice que tenía el flujo de sangre por muchos años se gastó todo lo que tenía en doctores era una mujer muy rica muy acomodada y se quedó pobre y todavía no podía curar su enfermedad pues dice la palabra de Dios que ella dijo si tan solo le toco el borde de su manto quedaré totalmente sanada y dice la palabra que cuando tocó a Jesús cuando tocó a Jesús quedó ella totalmente sanada no fue el borde del manto lo que ocasionó que estuviera sana te voy a decir porque dice la palabra que había mucha gente que se amontonaba una con otra había mucha gente que estaba también tocando a Jesús pero déjame decirte mi hermano y mi hermana que lo que sanó a la mujer del flujo de sangre fue que ella se puso en el nivel de fe de Dios o te voy a decir mi hermano en el nivel de fe de Dios no 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 tienes que tener una fe tan grande como la que Dios tiene lo que debes de hacer que la fe que tú tienes poca o mucha la actives la pongas a trabajar mi hermano y creele a Dios que si él dijo que él es el Dios que sana él te va a sanar en estos momentos déjame orar por ti mi hermano o repite estas palabras conmigo dice señor esta diabetes este colesterol padre santo estas rimas este dolor de espalda estos nervios dislocados en mi cuerpo señor o los pongo en este momento en tus manos porque sé que tú eres el Dios que sana toda enfermedad o te toco Jesús camino en el nivel en tu nivel de fe señor camino en tu nivel señor o camino en tu nivel y en este momento yo entro señor donde te reconozco que la palabra dice que tú eres el Dios que sana y señor yo declaro en fe que tú me estás sanando en estos momentos repite conmigo estas palabras hermano dice señor jesús yo declaro en estos momentos que tú me estás tocando oh jesús toca mi cuerpo en este momento porque estoy creyendo que tú estás sanando mi colesterol que tú estás sanando mi hernia que tú estás sanando mi espalda que tú estás sanando mis músculos deslocados que tú estás sanando mis huesos mi estómago mis dientes oh señor yo creo que al tú al momento que me toques quedaré yo totalmente sano de cualquier enfermedad de cualquier dolor oh en tu nombre te toco Jesús te toco creo que tú eres el que dices que eres oh creo creo Jesús en estos momentos te toco aleluya gloria señor bendito o mi hermano déjame decirte si Dios te sana o hermano comparte el testimonio es comentarios en este canal o apóyame con los me gustas y dale la gloria a Jesús el se llegó el tiempo que camines en el nivel de Dios donde suceden los milagros sanidades restauraciones salvaciones en el nivel de Dios cuando tú empiezas a caminar del espíritu santo no sé cómo pero ayúdame a caminar en el nivel de Dios y creerle a él que desde hoy en adelante en mi vida solamente habrá milagro tras milagro sanidad tras sanidad bendición tras bendición restauración tras restauración aleluya nos vemos en la siguiente mini predica oh gloria señor la espada del espíritu con el con el pastor Luis Fernando Parra Nuño hasta pronto adiós